Me llamo Gabriel Ponce, soy comerciante del área acá de, ¿cómo se llama? Pescados, ¿no? Pues de momento se veía un poquito complicado, pero la verdad que se ve diferente, pues se ve agradable el lugar y el apoyo de todos los compañeros. La verdad que sí, dar las gracias porque sí se mira con un ambiente agradable y aparte el beneficio para todos, más que nada. Darle las gracias y principalmente pues invitarlo a que siga fomentando estas actividades para que se siga viendo más bonito en nuestra ciudad. María González González, pues a mí me parece muy bien porque si nos visita gente de otro lugar, pues tenemos un lugar muy limpio, muy bonito. Y todo por la salud de cada uno de nosotros y de nuestros hijos. Le doy muchas gracias porque nos está pues también ahora sí que apoyando. Es una buena opción, ¿no? Una bonita causa, vaya, para que el turismo que llegue vea la comunidad, el pueblo donde nosotros habitamos. De alguna u otra manera todos nos vamos a favorecer, principalmente a nosotros, ¿no? Que somos la comunidad, el pueblo para lo que nosotros hacemos. Y vaya, pues que sí le agradecemos al presidente más que nada, ¿no? Veo que se está implementando una limpieza y está muy bien por parte de la presidencia, ¿verdad? Se está viendo calles limpias y más seguridad para nosotros también aquí en Cigua, ¿verdad? Ánimo y que está haciendo un buen trabajo y Cigua es para todos. ¡Gracias!